Avanza el cambio. Por muchas décadas los estudiantes del país, las estudiantes del país se han movilizado exigiendo una educación al alcance de sus sueños. Hoy, eso es una realidad. La Universidad de Caldas nos demuestra que podemos extender el horizonte de los sueños de la juventud. Una educación de calidad y pertinencia que expanda el horizonte de los sueños de todos los jóvenes de esta región y de todos los jóvenes de Colombia. Es una universidad para la paz. Vamos a hacer la ciudadela Universidad de Caldas para la paz. Para que todos los jóvenes de esta región puedan venir aquí a hacer sus programas. De municipios de Antioquia, Boyacá, Santander, Cundinamarca, Tolima y el oriente de Caldas. Del sector rural, víctimas del conflicto por desplazamiento, por hechos victimizantes. Que la Universidad de Caldas nos hubiera tenido en cuenta para llegar a esta hora representa para muchos jóvenes de bajos recursos como yo Una oportunidad de salir adelante, una oportunidad de tener visión más allá de lo poco que podíamos conciliar acá. No todos contamos con la economía necesaria para irnos, desplazarnos hasta Manizales y que nos hubieran tenido en cuenta ha sido algo muy productivo. En esta finca, 220 hectáreas que estamos entregando a la Universidad de Caldas, hay un antes, una historia amarga, una historia de violencia, una historia de narcotráfico, una historia que no estamos dispuestas a repetir. Pero también hay un después, hay un gobierno del cambio, hay un rector comprometido, hay un ministerio de educación comprometida y hay una sociedad de activos especiales que ha decidido que esos predios que pertenecieron a la mafia, que pertenecieron al narcotráfico, ahora tienen que convertirse para la generación de valor, para la generación de saber, al servicio de la universidad pública, al servicio de una juventud que va a transformar el país. Cambiar la historia de este departamento, a cambiar la historia del Magdalena Medio, que antes, otra hora, golpeada por el narcotráfico, por el paramilitarismo, hoy la respuesta de este gobierno, diferente a la lucha militar, es educación y una sede para nuestros estudiantes. Y vamos a seguir trabajando para que este departamento sea potencia mundial en materia de educación y de vida. Colombia, potencia de la vida.